La serie para el número 5, 3, 7, 7, 53, 77 Y el premio más esperado de cada noche Nuestro premio mayor que llega con 1.400 millones de pesos Ganador de nuestro premio mayor Número 1 6 6 2 De la serie 159 Premio mayor para el número 1662 De la serie 159 En este momento procedemos a preguntarle a nuestro delegado Si los resultados son correctos Son correctos Felicitaciones a todos nuestros ganadores Recuerden que a través de nuestras redes sociales y página web Podrán conocer los resultados de nuestros ecos por 9 y 21 millones de pesos